Muchísimas gracias amigos y estamos en nuestro bloque en el cual vamos a tratar de contestar algunas preguntas que gracias a ustedes nos llegan a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram y lo hacemos porque nos preguntan acerca de muchos productos naturales remedios caseros y para eso nos acompaña la maestra herbolaria Janeth Emanuel, bienvenida Gracias por lo de maestra, ya quisiera algún día ser maestra Janeth muchas gracias primero y tenemos directamente algunas preguntas que nos llegan por nuestros correos y nos han dicho la primera por ejemplo que yo no tengo la menor idea Me dicen, me han dicho que el rabanito es bueno para la tos, ¿esto es verdad? Pues si es verdad, el rabanito les cuento, el rabanito tiene una gran familia, tiene primos hermanos, tíos, una amiga bien cercana el rabanito es familia de la col, del brócoli, de los berros y de la maca Mira, nadie se imagina que es familia, ahí son familias, ahí se conocen ¿Por qué es bueno el rabanito para la tos? Porque es espectorante, como es picantón Sí, claro Te lleva a espectorar, te ayuda a desintoxicar y a fortalecer las vías respiratorias Por lo tanto, para el resfriado, comer rabanito, por ejemplo, con vinagre de manzana es una maravilla Claro, y haces como una especie de encurtido Encurtido, exactamente Pero crudo Sí, claro, crudo Esa es la cosa, tiene que ser crudo, pero si no pierdes el picor Claro, lo rayas y también le echas miel de abeja el día anterior y al día siguiente te lo comes Eso también es maravilloso Y luego el rabanito también es bueno para la fiebre Inclusive tomad un mates comido y en emplastos en los pies Mira, tomo nota La gente no sabe Y también, ya que hablábamos del rabanito con vinagre de manzana para la tiroides es bueno Es un alimento bueno para las personas que sufren de la tiroides Así que ese rabanito, bienvenido A ver, vamos a ver Vivo en el centro de Lima y hay mucha contaminación ¿Cómo puedo limpiar el ambiente de mi casa? Ay, eso es Yo tengo una recetita que la compartimos después Dila, dila primero, a ver, dila, 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 ¿cuál es? Yo, yo, este, estábamos haciendo con Cecilia, mi esposa, estábamos haciendo un concentrado de canela Ah, qué rico Sí, y la verdad es que solamente poniendo un poquito de agua y unas cortezas, ramitas de canela Y toda la casa olía, olió casi 3, 4 días olía a canela Un olor rico, rico, así que te provocaba llegar a la casa Decía, ¿con qué han limpiado? No, era este aroma que soltó de canela Si a eso le agregas cáscara de limón, de naranjo, de mandarina, va a ser más delicioso y más limpio aún el medio ambiente Tomo nota inmediatamente Ahora, hay plantas, por ejemplo, la planta del caucho Mira La planta del caucho es una gran limpiadora del medio ambiente De verdad, limpia de bacterias, de todo, pero también de energías negativas Porque a veces está la tristeza, la pena ahí, pero es una planta energizante La otra es una que no nos va a gustar mucho a las suegras, lengua de cebo y granos Lengua de suegra La lengua de suegra es una planta bien común y que crece muy fácilmente La otra son los helechos Los helechos limpian de bacterias la casa El aceite esencial de eucalipto Claro que sí Es fundamental Y todo lo que son, ya me has dicho, cáscara de cítricos haciendo hervir es maravilloso La lavanda también La lavanda a mí me encanta y es una plantita que se está haciendo Están desarrollándola en Cusco bastante, tengo entendido Y en Guánuco, en las partes altas de Guánuco también Y el romero Ah, en Huancabelica también hay ahora lavanda Tomo nota Pero bueno, esas son las cosas que uno tiene que ir aprendiendo Para que poco a poco vayamos haciendo de lo natural nuestro propio jardín en la azotea Señora, hay plantitas que podemos cultivar y aprovecharlas al máximo Buenísimas Muchísimas gracias, Janet Sé que tienes una activación especial para nosotros Gracias Miren esta maravilla Nosotros tenemos propóleos que son buenísimos para el sistema respiratorio Para fortalecer los pulmones Para el sistema de defensa Los propóleos es el recurso natural que nos dan las abejitas y que se puede mezclar con todo Por ello, nosotros tenemos propóleos en spray de Santa Natura Una maravilla con aceite esencial de eucalipto Muña Increíble para la garganta Para el buen aliento indispensable Y para fortalecer los pulmones Propóleos en spray con miel de abejas de la Amazonía Lo llevas a todo sitio y te vas aplicando diariamente Venga Santa Natura porque tenemos atención de salud gratuita Además, tenemos una excelente oportunidad para que tú hagas empresa De la mano de nosotros que sí conocemos los superalimentos Recuerda, puedes tener excelentes ganancias y grandes descuentos Venga Santa Natura porque estamos esperando por ti ¡Gracias!